¡Record choles! ¡Con efecto sensual! Si ustedes lo supieran todos ahí en casa lo que ocurre durante los convertidos comerciales ¡Una palabra! ¡No puedo! ¡Muy bien! A ver, pasemos, seguimos masticando de hecho la jornada de seis entre semana, avancemos a otro de los partidos interesantes de esta jornada, hay varios interesantes ¡Es más atractivo! Este es el plato fuerte sin duda, porque no solo se trata de un duelo entre Occidente y Oriente, se trata de un duelo entre invictos, primero y segundo y ahí, el primer lugar contra el segundo lugar en un chueco enorme en tan temprana etapa de esta palabra ¡Chueco! ¿En un chueco? ¡Chueco! ¡Estoy pensando en esa palabra! ¡Se me hace la palabra! ¡No puede llenarse! ¡Qué bárbaro! ¡Otra vez! ¡El tema de conversación mental, y a veces no le pasa nada! ¡Ey! ¡Qué me están llevando! ¡Por el mismo! ¡Qué me está llevando! 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 Mira, para mí el tema es que son dos equipos que han avanzado que han avanzado bastante miren, se trata de hacer un programa así pero no se puede son dos equipos que han cambiado mucho de un torneo al otro que han avanzado bastante porque Águila porque Águila porque Águila a Metapán cosa que se dio hace por primera vez hace cuatro o cinco torneos sino siempre empataba y perdía o sea, la cancha de Metapán la resultaba ahí complicada ahora últimamente ha tenido muy buenos resultados en Metapán pero pasó muchísimo pero muchos equipos últimamente han tenido buenos resultados en Metapán eso se les pedía a Metapán que en casa perdía ahora están queriendo revertir eso y regresar a lo que veíamos el siglo pasado pero te estoy hablando del Metapán que he conquistado a títulos todavía o sea, cinco cinco torneos era un fuerte absoluto nadie iba ahí a sumar puntos nadie pero desde que lograron una primera victoria que por cierto fue muy pero muy peleada se les ha hecho cómodos jugar en esa cancha ok, sobre la realidad de quién hablará más el partido de mañana del líder ¿qué? de Aila de Metapán yo de Metapán yo pensaría que Metapán porque como bien dicen acá un equipo como Aila puede tropezar una vez y esperarían que levante Metapán no sabemos quién es Metapán Metapán tiene que seguir ese camino porque se está despegando y tiene que ganar puntos más que pueda para alejarse de Metapán ¿es Metapán más obligado mañana que la vez? sobre todo en casa yo creo que sí juega en casa localidad va a ser fuerte de nuevo que van a retomar y ganar y al líder yo creo que han seguido un punto de inflexión y la palabra que se gana es importante comprobar y comprobarse porque este tipo de partidos de sacar un resultado positivo que tiene que ser una victoria te da confianza para lo que viene sí, eso es bien importante entonces yo creo que sí el Metapán todos los pocos tienen que estar encima del Metapán respetando evidentemente el buen inicio que ha tenido ¿a qué buscará jugar Mejía mañana? porque con este Aila hay que tener mucho cuidado sí, tiene que parar bien y tiene que aprovechar las que tenga porque yo no creo que Metapán se vaya a desbocar al ataque tiene que ser un equipo ordenado pero sí tiene que ser protagonista en su campo tiene que proponer tiene que marcar el ritmo en su campo que se juega lo que él quiere un empate lo considerarían bueno o malo para Metapán yo creo que es una probabilidad y para Metapán no es malo yo no creo sí, yo no creo que sea malo sigue sumando y ya lo hemos dicho a puro empate un punto te hace la diferencia hay que tomar en cuenta que el limeño recibe al FAS entonces por ahí un punto tampoco es malo y te dirías a nueve este será un duelo entre las dos mejores defensas de este clausura 2022 tanto Águila como Metapán en cinco partidos han permitido apenas dos goles cada uno ¿qué tipo de partido deberíamos entonces esperar mañana? yo creo que se va a amarrar un poquito el partido sobre todo también porque la cancha es más pequeña yo creo que se va a amarrar un poquito porque Metapán va a querer amarrar al Águila no lo va a querer dejar jugar entonces por ahí creo que ojalá y sea un partido vistoso pero yo no yo no creo no me imagino un partido con tantas tantas oportunidades creo que va a ser un partido muy táctico ¿tú crees que Metapán va a especular más que Águila mañana? no tiene que hacerlo porque juega en casa y yo creo que lo que te repito tiene que aprovechar que el limeño no gana y ellos imagínate tiene que ser valiente tiene que creer en ellos que están que han mejorado muchísimo y juegan con el resultado del limeño a la vista porque eso va a ser importante muy importante si se da el caso de que el limeño perdió es utopía de contrafaz en este caso específicamente ustedes se fajarían sin lugar a dudas muchísimos más para tratar de y alguno el empate si sabe el resultado bueno un puntito tú dijiste Merezón comprobar la palabra comprobar ambos necesitan comprobar ¿qué necesita comprobar Águila mañana? lo que pasa es que Águila tiene que tiene que comprobar que no se va a caer como en el torneo pasado se cayó en un momento crucial de la temporada para eso falta muchísimo yo creo que lo de Águila hoy por hoy que se pueda caer se pueda caer en algún momento pero mañana tiene que comprobar que es el que manda mañana tiene que decir ok señores me quieren ganar no es tan fácil ¿qué necesita comprobar Metapan? que es sostenible el ritmo que tiene ¿es sostenible el torneo? eso es lo que el tiempo te va a dictar pero son estos partidos en los que te enfrentas con un rival que está arriba tuyo que es más complicado que lleva buena marcha que tiene una cuota de goleo muy buena que en los que pones un golpe sobre la mesa y en los que te logras medir para saber cómo llevas trazado el ritmo y el camino estos definen si te vas o te quedas ¿y por qué no también cambiar un discurso de Metapan? ah bueno queremos hablarnos del descenso pero ahora el discurso ¿olvidamos del descenso? metámonos a Liga ¿no? yo creo que por ahí va la cosa Metapan y eso está pensando y dicho y hecho así fue los primeros comentarios que dieron después de haber ganado al principio del torneo justamente hablaban de eso miren entramos queriendo no descender ahora queremos ganar el título y sobre todo porque tiene ya cortos al tecla por ejemplo en la cuestión del descenso ya lo tiene cortito entonces por ahí comenzar a pensar más allá como dice Diana yo creo que es posible eso es segundo ahorita y estás a ocho puntos del último lugar y por eso es el plato fuerte mañana choque entre oriente occidente choque entre las mejores defensas del torneo choque entre los invictos choque entre el número uno y el número dos en tabla dame un nombre para mañana ah si choque me voy a quedar con Mayen con Mayen pájaro dame un nombre con Maciel Maciel yo me quiero yo me quiero quedar con Diego Gregory Díaz el español me parece que ha tenido un muy buen arranque de torneo y hay que verlo contra este tipo de equipos a ver si funciona muy talentoso muy talentoso Urbano ya despegó a ver si si sigue devengando el sueldo pues no yo las defensas los porteros y defensa porque tú bien decías las dos defensas menos vencidas ¿no? son los que ha sido dos goles cada uno ojo con Mejía va a ser interesante el duelo entre Mejía y la chochera es una perfecta oportunidad para Mejía y él me está pasando en mandar un fuerte mensaje que me viene jugando también para la que eso es en serio mandar otro más grande nos quedamos contigo interesante no seguimos chalate lo que